Bueno, hoy les voy a mostrar cómo poner en la aplicación de SynchrSync en la terminal de Android. Vamos a ver cómo podemos ver el gráfico de manera tal que nos muestre algunos indicadores y darle seguimiento a nuestras operaciones. Esto yo lo uso principalmente para dar seguimiento y no para abrir entradas. No lo uso para analizar el mercado, solo para dar seguimiento. Vamos a buscar un activo, en este caso IWM. Vamos a buscar aquí. En los estudios yo los tengo configurados de esta forma, pero ahora vamos a ver cómo configurarlos. Yo tengo la banda de Bollinger, tengo las tres medias móviles que son las que uso, 40, 100 y 200. Y la media móvil de 20 que ya está integrada en la banda de Bollinger. Y también uso el Stochastic. Bueno, eso se va a ver. Acá en Chart. Se va a ver de esta manera. En lila vemos la banda de Bollinger. En amarillo la media móvil simple de 20. 20 periodos. En rojo la de 40. En verde la de 100. Y en violeta la de 200. Acá podemos, nos permite cambiar las temporalidades, acá en esta zona. En 15 minutos, yo trabajo en 15 minutos, en hora y en día. Entonces podemos ver acá en hora, cómo se está comportando el mercado. Y en diario también. Vemos los mismos indicadores en diario. Perfecto. Acá abajo vemos el de Stochastic, cómo se muestra. Bueno, vamos a modificar un poquito esto. Primeramente podríamos eliminarlos. Les voy a mostrar primero, cómo los tengo configurados. Yo los uso así. Close. Cero. La media móvil de 20. Menos 2. 2 y simple. El color que uso para la media móvil es el amarillo. Pero si lo tocan acá lo pueden cambiar. Por el color que les guste. Y las bandas las uso en lila. Las medias móviles las tengo configuradas de esta forma. Son medias móviles simples. Y la tengo en rojo porque es la de 40. Bien, lo mismo con las demás. La de 100 la marco en verde. Y la de 200 la marco en lila. Estas, para que no molesten, la señal de máximo y mínimo. Podemos entrar si queremos. Haciéndole clic. Y le sacamos el mod. Que no se muestren directamente. Si no tocamos nada, no pasa nada. Igual. Listo. De esta forma, buscamos acá el indicador que cada uno le guste. Acá en search, ponemos buscar. Bollinger, por ejemplo. Nos van a aparecer las bandas de Bollinger. Yo uso estas, las primeras. Y al agregarla, ya se nos agrega acá arriba. Lista para editar. Lista para editar acá. Podemos eliminarla. Si. Simplemente. La tildamos. La eliminamos. Las medias móviles simples. De la misma forma, se llama simple. Moving Average. Y podemos buscar. Simple. Y acá aparece en segundo puesto. Ahí se agrega. Y la editamos con los valores que cada uno quiere. Acá tenemos los periodos. Y acá tenemos el color con el que se va a mostrar. Bueno, espero que les sirva. Cualquier cosita, me deja en un comentario. Y apenas pueda, les respondo. Recuerden que para eliminar. Tildamos y eliminamos. Hasta aquel video, amigos. Si te gustó el contenido, déjame un like. Activa la campanita para nuevos videos. Y suscríbete al canal para estar al tanto de todo lo que vaya subiendo. Gracias y bendiciones. Gracias y bendiciones.